El país se vistió de democracia en el día de ayer a través de este proceso electoral que con debilidades propias del sistema o del comportamiento de muchos dominicanos y de funcionarios y de gente de la oposición que de manera acostumbrada en estos tiempos o en los procesos específicamente tienen un comportamiento inadecuado y fuera de la norma en lo que tiene que ver con el incumplimiento a la ley. Definitivamente sabemos que la compra o la búsqueda de movilizar gente motivándolos con algún tipo de bonificación, por decirlo de alguna manera, a eso que se le conoce como compra de votos, que te recogemos a tu casa, te llevamos, para que usted vote a favor del candidato, fueron algunas de las denuncias de instituciones como Participación Ciudadana, por supuesto la oposición, sea uno u otro, siempre hacen denuncia de esto, pero cuando ya están en el poder también lo hacen. Por eso hablamos de una sociedad de doble moral, desde las funciones que ejercen quienes nos representan, mucho derroche de dinero. Es una de las cosas que a mí siempre me llama la atención. No entiendo, de verdad, porque desde el punto de vista de la contabilidad es imposible. Cuando usted calcula los gastos que tienen los candidatos en estos procesos electorales y lo que van a percibir, es un negocio que deja pérdida. Hablo de negocio porque se supone que usted está invirtiendo y cuando usted invierte es para generar recursos y obtener beneficios. Si usted invierte 20, 30 millones de pesos para ir a una alcaldía, pero en los cuatro años como sueldo, usted lo que va a ganar es 2 millones y pico, ¿dónde están los 20 millones, los 25, los 18 que usted gastó? O sea, ¿cómo es? Yo no entiendo este cálculo, de verdad. Y me refiero en sentido general. En el caso de las alcaldías, aquí hay gente que gasta millones y millones de pesos, ni decir a nivel congresual. Lamentablemente, la Junta Central Electoral, la ley de partidos y todos los actores que tienen que ver para el cumplimiento de la ley, de la transparencia en lo que tiene que ver con los procesos electorales en la República Dominicana, no ha podido cumplir con su rol o con su función de transparentar el dinero, de que la política sea lo más limpia y que sea lo más equilibrada posible. Si usted no tiene millones y millones de pesos, lamentablemente no hay forma de competir. Los claros ejemplos que citaba, ya casi al irnos a la pausa, nuestro amigo Frédéric Burgos, Robert Frías, aquí todo el que viene se la pregunta, Francis, ¿cuánto usted ha gastado? ¿20 millones? No, lleva un millón, 15 millones. ¿Pero de dónde, escúseme la palabra, demonios, usted va a sacar del ayuntamiento con su sueldo 20 o 30 millones de pesos? No hay forma humana a través del trabajo limpio y transparente de usted recuperar esos 20 o 30 millones. Y yo siempre digo, nosotros no tenemos Madre Teresa de Calcuta en la República Dominicana, y me refuso a la Madre Teresa porque es una representación del altruismo, no por el género. Entonces, esto es lo primero que debemos identificar a la hora de elegir. Por ejemplo, ahí vienen las congresuales. Si usted ve a un candidato a legislador, a diputado, a senador, que ya en las internas gastó 20 o 25 millones, como aquí tenemos gente en San Francisco de Macorís, para ese proceso ya final, que gaste 20 millones, 15, estamos hablando de 40 millones de pesos para un legislador que no se lo va a ganar en los cuatro años siendo congresista. ¿De dónde lo va a sacar? O sea, no logro entender. ¿Cuánta vocación de servicio? No, yo pongo a la Madre Teresa, que es el ser de mayor representación a nivel del mundo del altruismo. O sea, yo no logro entenderlo. No logro entenderlo. Los partidos lo saben, que son los que han monetizado las candidaturas. Al monetizar la candidatura, la gente le inspira a votar por cuarto. Ahora, ahí están los resultados. Ahora se están quejando de que... Yo estoy viendo aquí en las redes. Se están quejando. Hubo mucha tensión. Otros dicen, votó otro por ti. Pongo dos ejemplos. El caso de Fulvio, que una vez... ¿Fuiste candidato, Fulvio, a diputado? No, no, no. O que te comentábamos, que debía de aspirar a algo así. Y el mismo, el doctor Luis Rosario, dice, Luis, pero que yo no voy a gastar ni tengo 15 o 20 millones para irlo a gastar. Porque el que no va a buscar... Al doctor que deje su bulto. Él sí lo tiene, lo que pasa es que no lo quiere gastar. Bueno, pero vamos a dejarle la cuenta bancaria aparte. Pero que no lo va a ir a gastar porque el que no va a buscársela, el que no va a robar, no gasta tanto millones, señores. Si usted, vuelvo y repite, usted es un ser altruista del más alto nivel, pues ok, le entendemos y le sublevamos y lo apoyamos y buscamos gente para que vote con usted. Pero como sabemos que eso no es la política en República Dominicana, definitivamente sacamos la conclusión de que usted va a otra cosa allá. Quiero ya, en este segundo comentario, felicitar al pueblo de San Francisco de Macorís. No hubieron mayores eventos de pérdidas humanas, de daños materiales, un comportamiento cívico dentro del parámetro normal que tenemos. Uno que otro caso muy mínimo aislado podríamos destacar. Una manifestación cívica de la gente yendo a dar su voto. Felicitar a Álex Díaz, felicitar a la candidata Carilín también. Y sobre todo, como decía en mi comentario, felicitar a San Francisco de Macorís, porque me parece que es una opción muy válida. Lo que las personas que se acercaron al proyecto político de Álex Díaz, de dar su voto, es una representación importante. Es una persona que ya realizó un trabajo en San Francisco de Macorís. Entonces, tendrá el gobierno, tendrá al gobierno de manera oficial o al oficialismo de su lado, al gobierno central de su lado. Esto hace que sea mucho más fácil el trabajo y lo que pueda llegar a San Francisco de Macorís. Todos sabemos que independientemente de las virtudes y defectos del señor Álex, es un hombre muy trabajador, sin descanso. Lo demostró en la pasada gestión y no creemos que ahora no lo vaya a hacer, no tiene por qué no hacerlo, el compromiso es mucho mayor. Entonces, San Francisco de Macorís ha ido avanzando, ha ido creciendo y nosotros necesitamos gente ahí que trabaje por este pueblo, que permita que continúe avanzando la ciudad, que la mantenga limpia, que la mantenga con el orden y el respeto, al que no estamos acostumbrados. Porque esta es una sociedad de libertinaje, hablamos de un bukele, de un fulano, pero entonces cuando se nos ponen las reglas de hacer lo que hay que hacer, ah, no queremos, ese es un trujillo, este es un esto, este es un aquel. Entonces, a una sociedad de libertinaje, de alguna manera hay que ponerle ciertas reglas, que es a lo que no estamos acostumbrados. Vamos a ver esta llamadita, buenos días. Hay una llamada. Se fue entonces. Escúchame Carolina, mire, Fredericks Burgo, antes de que concluya, le dice que él gastó, le donaron 20 mil pesos el partido, él gastó 4 mil 600, una parte de su bolsillo, y va a devolver 17 mil pesos que le quedaron, dice Fredericks Burgo, eso es algo para destacar. Bueno, señores, gracias por la compañía, ya será mañana cuando regresemos.